... ...que la moda es un veneno que se lleva dentro de la sangre... ...y disfrutas tanto de cada momento... ...que te merece la pena cada día que te levantas... ...el poder crear algo... ...y que desde un boceto o desde una idea de tu cabeza... ...puedas tocar la tela, cortarla y darle esa forma... ...y al final consiga lo que tenías pensado... ...esa parte del taller para mí es muy importante... ...ahora mismo estamos exportando en Estados Unidos y México... ...y ya tenemos puertas abiertas para Reino Unido e Italia... ...en el mercado nacional ha bajado mucho... ...¿qué hacemos?... ...pues intentamos fuera de España... ...donde se valora tantísimo la calidad de la confección española... ...pues donde estamos también poniendo muchísima fuerza... ...para nuestras ventas... ...tres niñas tengo... ...se llama Carolo por el nombre de mis tres hijas... ...son Carmen, Rocío y Lola... ...son tres fuentes de inspiración totalmente diferentes... ...porque aunque sean hermanas... ...cada una tiene su personalidad... ...y eso también se intenta reflejar en Carolo... ...yo venía del mundo de la flamenca... ...y quería algo totalmente diferente... ...y he unido esa pasión por la moda... ...con mi pasión por mis hijas ¿no?... ...por los niños... ...el sello personal... ...de la diseñadora que en este caso soy yo... ...siempre lo van a llevar... ...porque algo que no me guste... ...no creo que salga de aquí... ...actualmente confeccionamos todo en Andalucía... ...si podemos aportar ese poquito granito de arena... ...para confeccionar en España... ...dar un puesto de trabajo... ...y ayudar a la economía que suba y que siga adelante... ...lo vamos a hacer... ...y no dejamos de... ...de seguir creciendo... ...cada vez son más talleres los que trabajan con nosotros... ...a mí me gustaría que Carolo fuera una marca reconocida... ...tanto en España como fuera... ...pero sí que es verdad que la asignatura de España... ...tenemos pendiente y vamos a hacer también mucha fuerza... ...para que aquí también se nos conozca".